14BA 2372, está usado en BMW, modelo 2014, color blanco. Esta no presenta daños por inundación. Parte delantera no presenta daños. Un pequeño detalle en fascia. En pintura. En pintura. Usado lateral izquierdo. No presenta daños. Sin daño en puertas. Sin daño en lienzo. Llenes de aluminio con tres cuartos de viva en llanta. Parte trasera. No presenta daños. 3.20i en la versión. Estado lateral derecho. Sin daños. Sin daño en puertas. Interior. Lidros eléctricos. Uno presenta daños en el volante en el tablero. Transmisión automática. Asientos en pie. Color negro. El motor. ¿ worth it? ¿ Worth it? El aire. Esta unidad no cuenta con bayoneta ya que trae sensores de medidor de niveles y sería todo.